Ay, chiquita, Cristian Cárdenas Alguien me preguntó ayer por ti Que mujer de mi lado te marchaste Si nos miramos tan felices Si nos miramos tan contentos ¿De dónde quedó aquel amor Que tú sentías por mí? No les tuve que decir Que por hoy te diste cuenta ¿A quién darle tu amor? ¿A quién darle tu olvido? ¿A quién darle tu presencia? ¿Y a quién darle tu ausencia? Que cada persona tiene una meta y un destino Que te marchaste de mi vida Porque en mis planes no estabas ya Que ya tuvimos nuestro tiempo juntos Y que no podemos mirar más allá Porque no podemos doblar el destino Por esa razón te fuiste de mi vida Para seguir y con tu meta Para seguir y con tu destino Que te marchaste de mi vida Porque en mis planes no estabas ya Que ya tuvimos nuestro tiempo juntos Y que no podemos mirar más allá Porque no podemos doblar el destino Por esa razón te fuiste de mi vida Para seguir y con tu meta Para seguir y con tu destino Oh, 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 oh oooh Oh, 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 oh oh